Muchacha mágica Muchacha mágica Sin darme cuenta Ya soy parte de usted Hasta el perfume de tu cuerpo Se quedó en mi piel Y de repente eres parte de mi sueño Y de repente eres fuego de mi cuerpo Hay mil caricias de amor Entre tú y yo Solo tú Tan solo tú Eres la magia del amor Solo tú Tan solo tú Eres la magia del amor Muchacha mágica Eres el fuego De un cigarrillo De un cigarrillo De un cigarrillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.